El fiambre es un platillo guatemalteco que todos los años el 1 de noviembre se disfruta en familia. Acompáñenme a este mundo del sabor. Nos encontramos en la casa de María quien amablemente nos recibió para enseñarnos cómo se hace el fiambre y desde cuándo ella lo hace y quién le enseñó a hacer. Hace 35 años. Este es un legado que nos dejó una familiar que ya no está con nosotros, Amparito de Ramírez. Y cuéntame, ¿qué tipo de embutidos y jamones lleva? Longaniza, chorizo colorado, los jamones pueden poner los que les guste a la familia, hay mucha variedad. Elotitos, aquí también tenemos embutidos, garbanzo, frijol blanco y colorado, chile chamborote que sirve para adorno, los quesos, en fin, las cebollitas, el huevo. Son para adorno. Para adorno. Bueno, entonces ahorita nos vamos a preparar para mezclar el fiambre. Nos hemos puesto guantes porque vamos a manipular los alimentos, las verduras y los embutidos. Mientras tanto, María nos va a contar si ella le ha agregado alimentos o embutidos al fiambre. Sí, le he agregado más embutidos de varias clases, digamos dos de chorizo negro de diferente marca. Yo sé que todas las personas que hacen fiambre o que cocinan tienen un secreto. ¿Cuál es el suyo, María? Hacerlo con amor. Y la satisfacción es grande cuando uno ve que la familia, amigos o los clientes quedan satisfechos con lo que uno les da. Bueno, ahora doña María me va a enseñar a adornar el fiambre, así que presten atención. Cada familia tiene su forma y su sazón para preparar el fiambre. Y también lo pueden acompañar con ayote en dulce, mole de plátano o el postre típico que a ustedes más les guste. Entonces ahora a compartir y a degustar este exquisito plato. ¡Gracias! ¡Gracias!